¿Cómo creen que es Hijo de Dios? ¿Cómo creen que es Hijo de Dios? Confidencia con Jesús, se lo confío todo a Él, lo espero todo de Él. La Eucaristía es el culme de ese camino de fe que yo hago con mis hermanos. Segunda idea, Jesús trata de mostrar su relación con el Padre a través de las obras. Y entonces tiene una cantidad de obras donde muestra que Él ha venido a devolver la vida. Y los fariseos que están aferradando su ley no creen en Jesús. Esta sociedad en la que nosotros vivimos necesita ver las obras de Dios. ¿Y quién las puede hacer si no somos nosotros que creemos en Jesús? ¿Le atribuyo yo, entonces viene la pregunta personal, le atribuyo yo todo lo que hay en mi vida como obra de Dios y muestro eso como obra de Dios a los demás para que crean que Jesús está en nosotros? ¿O nos robamos nosotros el poder de Dios en nosotros de manera que la gente no cree por lo que Dios hace en nosotros? ¿Les robo yo ese protagonismo que tiene Dios en mi vida de manera que los demás siguen sin creer porque no ven las obras? Y es fácil hacerlo porque somos vanidosos, presumidos. Nunca se me olvidan, nunca se me olvidan, una señora en la parroquia anterior nos decían cholitos, presumidos. ¿Verdad? Nos robamos todo lo que Dios hace en nosotros para nosotros. Si yo soy así, bueno, ustedes también. Y tercera idea. Así como creo en Jesús, creo en Dios, yo creo en el otro. Y creo que en el otro está la imagen de Dios. Lo amo, lo valoro, lo respeto. El otro es Jesús para mí. Llámese esposo, llámese esposa, llámese hijos, llámese hermanos, llámese compañeros. Cuando veo a mi hermano necesitado, veo a Jesús. Ahora que viene la JMJ que necesita que acojamos a la gente. Ah, pensaba que no lo iba a decir. Vemos a Jesús que está tocando a la puerta, que le abra y le dé hospedaje. Una cosa muy concreta. O me lleno de temores, de falsos temores en la vida y digo, no, me van a robar. El otro, que es mi hermano, que necesita de mí, lo veo como a un Jesús que aclama por mí. Como Jesús aclamaba por la salvación de los pariseos, de los maestros de la ley. Quedémonos con esas tres preguntas. Y entremos en Semana Mayor queriendo ver a Jesús en los demás. Que así sea. Amén.